¡Atención! ¡Atención! ¡You are now in tune with a community on 318Latino! ¡Meet interesting people who make our community great! ¡Hear their stories! ¡Check out their projects! ¡Gracias! 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 ¡Es un show with the community con la comunidad a través de 318Latino! El día de hoy tenemos con nosotros a mi querido amigo Josué Ávila que viene desde Texas, la ciudad... ¿Marshall? Tyler. Tyler, desde Tyler. De una hora y media de aquí viene. Y nos ayuda aquí a la gente de Luisiana. Cada semana o cada dos semanas o algo así, vienes aquí a la ciudad de Boucher City a ayudar a la gente con servicios de inmigración a través de la oficina de Trujillo, desde Tyler. Y aquí nos ayudas con servicios de inmigración en Luisiana. Así que Josué, gracias por estar aquí con nosotros. Algo que nos sigue preguntando la gente constantemente es ¿Qué está pasando con los Dreamers? Correcto. Sí, así es. Brian, gracias nuevamente por tenerme aquí. Y sí, es una pregunta que mucha gente sigue preguntando. Nos habla la oficina. Clientes que tenemos todavía en espera de su programa DACA. Básicamente sigue detenido todo esto en las cortes. Un juez anteriormente había puesto básicamente una detención, una para en el caso indicando que el presidente anterior, Obama, no tenía derecho a dar ese programa. Ya todos sabemos eso. Después se reabrió el programa. Después otro juez lo detuvo. A partir de que el presidente Biden indicó que se tenía que seguir adelante. Hubo más gente que lograron aplicar nuevamente. o perdón, la gente o los jóvenes que no aplicaron inicialmente debido a su edad o por temor o lo que sea. Hubo como una ventana que pudieron volver a hacer su aplicación inicial. Muy corta. Sí, sí, fue muy corto. Tuvimos varios clientes que aprovecharon esa oportunidad. Pero después otro juez volvió a detener diciendo no, no pueden, inmigración no puede seguir procesando los casos de DACA. Entonces, se detuvo. Simplemente están permitiendo que los que ya tienen DACA sigan renovando. Entonces, ellos cada dos años pueden seguir renovando. Los que alcanzaron a meter su aplicación cuando se volvió a abrir el programa, inmigración dijo, ok, pues ahora no podemos aprobar tu caso o negar tu caso. Tenemos que esperar. Entonces, esas aplicaciones simplemente están detenidas ahí en las oficinas de inmigración. Algunos ya les habían tomado sus huellas. Inmigración ya estaba haciendo el proceso y de repente se volvió a detener. Otro juez detuvo el caso. Ahorita todo eso se está peleando en una corte federal, en una corte de apelación. Y aún están indicando los expertos de DACA que dependiendo qué pase con esa apelación, puede ser que el caso de todos modos va a llegar a la Corte Suprema. Entonces, es un paso que todavía, nosotros en nuestra oficina estamos calculando que esto va a seguir adelante, todavía parte del año que entra, posiblemente fines del año o a lo mejor se extienda hasta otro año más después de eso. Los que tienen su aplicación en trámite, que nunca fueron, o sea, que no fueron aprobados, que están esperando, están esperando. Están detenidos ahí, por ahorita su aplicación no va a ser aprobada, tampoco no va a ser negada, no pierden su dinero que aplicaron, simplemente está en espera. Y la gente que sí tiene DACA, ¿pueden seguir renovando? Correcto, los que ya tienen su DACA, que pueden seguir renovando cada dos años, aún si se les ha vencido, todavía tienen un plazo, aproximadamente un año, aunque se les hayan vencido. Entonces, sí, sí pueden seguir renovando y a la vez, como mencionamos, hacemos ese servicio en nuestra oficina. Excelente, y bueno, pues para la gente que tenga más dudas acerca de DACA o de inmigración, pueden ver aquí en el número en pantalla, como pueden contactarse con nuestros amigos de Trujillo Law Firm, aquí mi amigo Josué Ávila les puede atender. 318 Latino La radio desde Shreveport Siempre ahí contigo Siempre ahí para ti Ya la ves Ya la ves Ya la ves No La ves